Gracias Señor por este día, que bello amanecer, que hermoso es tu sol. Gracias Señor por la alegría de otra vez poder ver y sentir el amor. Gracias por todas las cosas, espinas y rosas, todo es tu creación. Gracias por quererme tanto por la voz y el canto por la distinción. De poderte elevar mi canción. Gracias, gracias. Gracias por la luz de las estrellas, por poder girar con ellas y parte de un todo ser. Gracias por días tristes, días felices, porque ahora hay cicatrices en mis heridas de ayer. Y lo más maravilloso conocer, Señor tu amor, tu poder. Gracias, Señor. Gracias por todas las cosas, espinas y rosas. Gracias por todas las cosas, todo es tu creación. Gracias por el viento por la sombra del cipés. Gracias por que mi talón de Aquiles son las risas infantiles y la paz de la vejez. Gracias por los niños, por los niños, por la paz de la vejez. Gracias, Señor. Gracias, Señor, otra vez. Gracias, Señor, otra vez. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.